Televidentes y seguidores de CNC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 3 de septiembre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 8 y 9. Esto aplica hasta las 7 de la noche para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 586 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, a 11.797 asciende la cifra de contagiados en el departamento, 6.450 se han recuperado, 4.900 se encuentran aislados en sus casas, 72 están hospitalizados, 50 en UCI y 325 personas han fallecido. El Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, llega hoy a Valledupar para coordinar acciones y evaluar las medidas frente al pico alto de contagios de COVID-19 en el departamento del Cesar. Además, visitará el Hospital Rosario Pumarejo de López para analizar la crisis financiera por la que atraviesa la entidad. De igual manera, inspeccionará los auditorios Paisaje de Sol y Crispín Villazón, acondicionados como centro de atención de baja complejidad para pacientes COVID-19. Dos concejales de Valledupar se encuentran en delicado estado de salud tras dar positivo para COVID-19. Se trata de Ronald Castillejo, vicepresidente de la corporación, quien permanece en UCI, y su compañero Wilber Hinojosa, hospitalizado en Sala General. Hay luto en el folclor vallenato. En una clínica de Cincelejo, murió el cantante y acordeonero Miguel Durán Jr. por complicaciones de salud producida por una bacteria. Es de anotar que el artista, hijo del también acordeonero Miguel Durán, contrajo el coronavirus, enfermedad que lo llevó hasta una unidad de cuidados intensivos, pero con el transcurrir de los días, superó la enfermedad. Luego de dos casos confirmados de coronavirus en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, el día de hoy, los socorristas fueron sometidos a la prueba de COVID-19, tamizaje realizado por la Secretaría de Salud Municipal. La Policía Nacional, en coordinación con el FBI, asestó un duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo en el Cesar, tras la incautación de un cargamento de 466 kilos de cocaína procedente del Magdalena Medio, avaluado en más de 2.000 millones de pesos. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Aguachica, y por estos hechos, hay una persona capturada que será procesada por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado. Se tenía que esta droga tenía como destino la costa atlántica con el fin de ser sacada con lanchas rápidas. Las autoridades avanzan en la investigación del doble asesinato que se registró en el municipio de La Gloria Cesar. Las víctimas, identificadas como Luis Eduardo Torres Villamizar y Víctor Alfonso Caray Amariz, presentaban heridas cortopunzantes a la altura del cuello y al parecer, estos hechos estarían relacionados con avigeato. Electricaribe exige a Valledupar el pago de 20.000 millones de pesos para sanear el consumo de energía de barrios subnormales. Familiares y amigos dieron un emotivo adiós al periodista Germán Albor, quien murió a causa del COVID-19. Las exequias se realizaron anoche en un cementerio de la Jagua de Ibirico, donde residió gran parte de su vida.